Hola a todos y bienvenidos a el canal de El Señor de YouTube. Bueno, vamos a empezar este primer video, y digo primer video porque es el primer video. Aquí tengo un canal que también a la vez es un programa de televisión con el nombre de Enamorándonos. ¿Vale? Ok, hagamos una crítica un poco constructiva sobre este programa de televisión que también tiene aquí su canal de YouTube. Vale, hagamos una crítica más o menos que pegue con esto. El programa se llama Enamorándonos y pues bueno, ya veremos el programa. Se trata exactamente de eso, de encontrar pareja o encontrar amor. Eso se supone que es el chiste de este programa. Vemos que tiene 3.904.286 suscriptores. ¿No? Yo no estoy nada ni en contra del programa, ni nada, pero ya les digo. No me lo vayan a tomar a mal, pero esto de Enamorándonos suena un poco tonto. No me lo vayan a tomar a mal, ni quiero que me salgan en los comentarios de que ¡Ay Cris! Es que criticas mal. No. A ver. Vamos a ver. Estos, estos de aquí, pues son algunos de los videos que aparecen, ¿no? Por fecha, el 11 de abril del 2019, ¿no? O sea, por ejemplo, fue... Vaya, el programa de, pues, de hoy. Se puede decir que es el programa de hoy, que fue grabado el día de hoy. Y, pues, aquí tenemos estos, pues, diferentes videos. No le hago publicidad al canal tampoco, ni nada, porque no soy de darle publicidad, ni nada. Cada quien es libre de suscribirse a donde quiere, de ver lo que quiere. Y, bueno, ya está. Bueno, vamos a ver cuántas listas de reproducción tiene este canal. Ok, aquí estamos viendo que este canal, pues, sí tiene un gran contenido. Y no es porque yo, el primer video que haga de mi canal, pues, diga yo, Ah, no, pues, pues, sí, sí tiene algo. De 1857 videos a 1565. O sea, tiene, pues, bastantes, este, listas de reproducción. Y, bueno, pues, yo, yo, no digo nada. Vamos a su comunidad. Aquí en comunidad, bueno, es una parte donde se publica cosas sobre el canal. Y, bueno, vemos que no, no hay exactamente, no hay publicidad. ¿Vale? Bueno, acá tenemos algunos, vamos a ver los canales en los que este programa o este canal está suscrito. Obviamente, TV Azteca, ¿sí? Ya es un programa de televisión. O sea, todos conocemos a TV Azteca. Y, bueno, pues, vamos a la información del canal. Porque todos los canales de YouTube o programas, pues, deben de tener una información de, pues, de lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, pues, aquí tenemos la información que tiene 3.904.087 suscriptores. Y tiene un total de 1.980.981.025 visualizaciones. Y se incorporó a YouTube el 7 de diciembre del 2016. O sea, que este canal ya lleva abierto 3 años. ¿Vale? Y, bueno, aquí tenemos una descripción de, pues, de este canal. Desenamorándonos. Es un programa lleno de amor. Conocido por Carmen Muñoz y Adranquio. Quienes te invitan a ser testigo de que el amor verdadero sí existe. De lunes a viernes a las 5.30pm por Azteca 1. Y, bueno, pues, nos da los detalles que es México. Y nos dan los, pues, los enlaces de los sitios oficiales donde se puede seguir este canal. Que, bueno, pues, vienen siendo Twitter, Instagram y Facebook. ¿Ok? Y esto es todo lo que menciona de este canal. Bien, chicos. A ver. Yo aquí voy a dar una crítica un poco fuerte sobre este programa de Enamorándonos. ¿No? Bueno, a ver. Hasta donde yo he visto. No me lo vayan a tomar a mal. Voy a quitar esto para no darle conducción a esto. Hasta donde yo he visto en este programa. ¿Vale? Se crea una polémica donde, no sé. Si de verdad le paguen a los chavos que participan. Déjenme quitar esto. No sé si les den un pago. O si de verdad sea tan real. Como dicen algunos. De que, no, pues, sí. Estoy en el programa. No, no sé. No sé. Se me hace un poco tonto que... 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 Pues... Que este programa salga al aire. Supuestamente con la forma de querer divertir a la gente. Cuando yo más bien lo veo como una falta de respeto. Porque luego yo veo a los chavos que... No sé. Que... Vaya. Tratan como de hacer un insulto. ¿No? Es... Es mi perspectiva. Es mi crítica. No lo sé. Pero yo lo veo así. Aquí cada quien que... Que tome, pues, sus conclusiones. ¿No? Literalmente ya se los digo. Yo no digo nada. ¿Ok? Así que... Aquí como ya les digo. Cada quien puede hacer lo que quiera. Y puede dar una crítica constructiva. Pero yo pienso que este programa de enamorándonos es un poco tonto. De hecho. Se llama enamorándonos. ¿No? ¿Por qué rayos buscar el amor en un programa de televisión? Cuando el amor se busca íntimamente. O sea, un conductor de televisión te busca el amor. Eso como que no va al caso. ¿Vale? Pues... No voy a decir nada más, chicos. Pero, bueno. Hay partes de... De este video que voy a censurar. Para que después... No me vayan a salir por ahí con malos comentarios. Sí, voy a aclarar eso. Que malos comentarios... Serán bloqueados. Por favor. Este es un canal donde se van a dar críticas constructivas. Críticas buenas. Si hay alguna crítica mala en la que yo pueda dar. O que me puede equivocar. Me lo hacen corregir. Y yo me disculpo. ¿De acuerdo? Nada. Por el momento lo vamos a dejar así. Y ya les digo. De una vez. No voy a poner lo que son mis redes sociales en los videos. No las voy a poner. Ya les digo. No las pongo. Este canal va a ser muy sencillo. Y si va creciendo. Y bueno. También... No soy de las personas que editan mucho los videos. Ni nada de esas cosas. Sí aclaro que voy a subir dos videos por día. Eso sí. Y nada. Así que... Pues eso es todo. Nos vemos... En un próximo video chicos. Pásensela bien. Hasta luego.